Creo que es para allá, dijo. Nos miran como medio... Por ahí se asustan un poco. Creo que nadie se atreve a hacer la ruta. Creo que nos perdimos otra vez. La busqué, la busqué, la busqué y la encontré. ¿Cómo vas, mi gente? Buen día. Acá estamos con Isana, como todos los días, caminando y tomando buses. Caminando y tomando buses. Tomando buses y caminando. Esta es nuestra vida diaria. Hoy estamos acá en la ciudad de El Salvador. Ya deben haber visto estos paisajes porque ya pasamos por acá. Y hoy tenemos un día de aventura porque vamos a la ruta de las flores. Pero hay que averiguar cómo llegar. Y hay unas cositas muy lindas, así que vamos. El transporte público acá pasa bastante. Hay bastantes opciones. Pero no encontramos ninguna página que nos dé los horarios de dónde salen. Tenemos que ir preguntando en la calle a la gente, a ver si nos puede ayudar por dónde pasa el que va a Sonsonate. Que es el primer bus que tenemos que tomar para así después, desde ahí, arrancar hacia la ruta de las flores. Ahora, desde acá, desde donde estamos, tenemos que encontrar la terminal de donde salen los autobuses para el occidente del país. Y también tenemos que ponerle un chip al teléfono, porque no tenemos más carga y eso nos facilita mucho para movernos. Vamos a ver si viene ahora el 7C. O el 4, dijo. Picaron mosquitos por todos lados. Oh, ¿de dónde salieron? No sé. Yo ni lo sentí. Pero como tenía los brazos para afuera, solo los brazos tengo picados. Más pobrecita. Bueno, dimos como 20 vueltas, no encontramos el autobús por ningún lado. Entonces agarramos un taxi. Y el taxi nos trajo hasta esta terminal, que es la terminal del occidente. Y nos dijeron que de acá salen los autobuses para Sonsonate. Así que para que mi bella princesa no sufra, le pagué un taxi. Para que se sienta cómoda. Aparte, el taxi no parecía taxi. No, nos asustó porque el taxi era un auto normal. Pero nada que ver, era re bueno el tipo. Acá hay que preguntarle, Isana. 205. Resulta que no es acá. Acá va para otro lugar. Sonsonate es del otro lado. Ahí está, 205. Ahí está, mirá. Y algo que se me olvidó de contar es que todavía no tenemos un lugar alquilado. Así que hoy vamos a estar todo el día con la mochila. 1.30. 1.30 esa. Bueno, vamos. Ahora arrancamos. Cuando seguimos el ómnibus nos vamos para Sonsonate. Está lleno, ¿eh? Lleno está el bus. Llegamos a Sonsonate. Yo me quedé dormido. Yo también. Dormí, pero como... No recuerdo nada. Yo soñé que por la ruta pasaban dinosaurios. La cosa es que Sonsonate es como, digamos, una parada que todos tienen que hacer, los que vienen de autobús, para ir hacia la ruta de las flores. Nosotros queremos llegar a Huayúa. La gente nos mira más que nunca acá. Yo creo que no debe haber ni un extranjero acá. Todavía. En este momento. No vi ni... Solo en el Tunco. Pero en la ruta, ni en ningún lugar vimos extranjero. Entonces nos miran. Mucho. Creo que es para allá, dijo. Ah, Lizana, ¿querés comer? Sí. Pupus sería. Bueno, tenemos para elegir. ¿Qué querés? ¿Sopa o pupusa? Pupusa. ¿Pupusa? Bueno, me voy a tomar una Coca-Cola bien helada. No. ¿Qué sos? ¿Viste? Toma, mi amor. Te traje un tenedor porque sé que te cuesta comerlo con la mano. ¿Qué tal la ensalada? O sea, ¿se le pondrá así arriba o al lado? Sí, no sé. La gente nos mira porque saben, no saben cómo pupusa esta gente. No sé cómo se come. Y esto se lo tiro hacia arriba. Ahí. Sí. No sé, debe ser así, yo creo. Creo que nadie come con tenedor, pero bueno. ¿No? ¿Cómo lo comen? Con mano. Pero con todas las monedas que tocamos. Es de frijoles. ¿Está rico? Uh-huh. Esto es picante. Oh. ¿Qué cosa? Esto. Es re picante. Cuidado. Che, mi amor. Todo esto costó 3 dólares con 50. 6 pupusas y 2 Coca-Cola. Que no son Coca, son Pepsi. Miren, para el que no cree que acá no hay policiamiento, miren, ahí hay dos. Allá pasaron dos más. Por ahí lo que sí veo es que cuando vamos a la calle y le preguntamos a alguien, perdón señor, ¿sabe dónde queda el ómnibus? Nos miran como medio, por ahí se asustan un poco y dicen, pero ¿cómo? ¿Qué hacen estos dos extranjeros acá andando por cualquier barrio? Y después como que nos ven, ah no, no. Bueno, la gente pasó por un pasado muy difícil de seguridad y ahora están tan tranquilos que por ahí se asombra que ven dos extranjeros caminando por cualquier lado. Muy ricas las pupusas, ¿eh? Tienen que venir a comer a pupusería Timoteo. Acá, ¿no es verdad? Chau chicas, suerte, chau. Bueno, nos informaron que tenemos que esperar acá, esta es la fila para Joyúa, cuesta 50 centavos el pasaje. El transporte más barato que ya. Sí, barato y hay en cantidad. Ahí llegó Lizana, el bus que va a Huachapán. Me rompí la oreja Lizana. Vamos. Mi amor, ahora prendete la cámara porque se viene la ruta de las flowers. Vas a ver florcitas en la ruta. Qué lindo. Flores como ti. Como vos. Creo que nadie se atreve a hacer la ruta con los ómnibuses acá. Digo, turistas, ¿no? Es que así, mirá, yo charlé con algunas personas locales y me dijeron, no anden de ómnibus peligroso, no les va a dar tiempo de llegar, es difícil, es complicado, ustedes son extranjeros, algunas personas me lo han dicho, y los extranjeros que vienen acá para mí no se animan. Con el tiempo, esto se va a empezar a llenar de extranjeros. La gente está dentro del autobús con el teléfono en la mano, como si nada. Vi una señora con un monedero así en la mano, caminando por la calle con el monedero en la mano. Estamos hablando de lugares donde nos metemos que no son turísticos, lugares comunes donde anda gente del día a día. Bueno mi gente, llegamos a Huayua, acabamos de llegar, estamos más o menos, para que no me pisen, estamos más o menos a unos mil metros de altitud, se siente un poquito más fresquito acá. ¿Sentís mi amor o no? ¿Un poquito más fresco? Un poquito. Sí, un poquito. Ahí hay cajero mi amor, podemos sacar un poco de dinero. Ya conseguimos chip mi amor, 2 dólares, 4 días de navegación, 2 gigas de internet y creo que un giga de YouTube. Lo único que falta es encontrar un cajero electrónico. ¿Qué va a llegar, don? Porque esos dos ahí no funcionan, ninguno de los dos. Ahora vamos caminando hacia la plaza de Huayua, que es uno de los seis pueblitos que conforman la Ruta de las Flores. No dijimos hasta ahora lo que es, pero la Ruta de las Flores es un trayecto que tiene más o menos 32 kilómetros, muy famoso acá en el país, es un destino muy popular turístico, que comprenden seis municipios donde cada uno, digamos, tiene su cultura, su artesanía, sus fiestas tradicionales y le dicen de las flores porque en el camino supuestamente está lleno de flores típicas de la región. Pero con Lizana la verdad no hemos visto hasta ahora ni una única flor, solo hemos visto plantas normales y árboles. Leímos con Lizana que hay un proyecto del gobierno que quieren, no sé si dice reforestar o replantar todas esas flores y están incentivando a la gente local que lo haga para que realmente queden flores en el lugar. Y ahora estamos en Huayua, que es uno de esos seis pueblos. Nosotros elegimos tres para visitar porque seis necesitas dos o tres días. Acá es donde se celebra una fiesta gastronómica muy importante, solo que todos los finales de semana y nosotros venimos hoy viernes, así que no la vamos a ver. Pero también están los chorros de la caldera, que es donde Lizanita quiere ir. Es una cascada refrescante y con ese calor estaría rico. Mirá, y este pueblito tiene esta iglesia, es muy famosa y si ponen imágenes, ruta de las flores, lo primero que le sale es esta iglesia. La verdad está bien bonita, ¿eh? Es un pueblito colonial, miren, hay ferias de artesanía acá para ver. Señorita, disculpe, ¿sabes dónde habrá un cajero para sacar dinero por acá? Aquí en la salida. Ah, también en la despensa. ¿La despensa ahí? ¿En la esquina? Sí. Muchas gracias. Sí, qué chiquito y agradable el pueblito. Y este pueblito está más o menos a mil metros de altitud. Acá también cerca está el volcán Santa Ana, que es el pico más alto de todo El Salvador. Tiene creo que 2.300, 2.400 metros de altitud. Había leído que acá hacía entre 18 y 25 grados y la gente venía como que a sentir un un aire un poco más fresco. La verdad que para mí hace mucho calor, mucho calor, está muy caliente. A ver, mi amor, voy a dar vivienda, que siempre funciona. Pudimos sacar dinero, pero no está vivienda, otra. No, nos cobró 7 dólares. Y como en esta región hay también mucho cultivo de café, especialmente el último pueblo que vamos a ir, pero ya en el camino vamos a probar el café. Dicen que acá se toma el mejor café de todo El Salvador, inclusive antes de ser la ruta de las flores, se llama ruta del café. Hola amigo. Hola. ¿Tienes café frío con leche de soja o en los pies? Sí, tenemos leche entera, deslactosada y de amendras. Mirá que sana, todo lo que te gusta a vos. ¿Es café salvadoreño? Sí. Bueno. Tiene el chalatana, yo te lo voy a mostrar. Olélo, mi amor. No. A ver. Qué rico. Es adicto. Sí, sí. No, adictivo. Adictivo. Es adictivo. Sí. ¿Cómo se llama? Pirómano. Pirómano. Del volcán Santa Ana. Qué rico. Es como café de especialidad, diferente de lo que vas a un lugar normal que es un café tostado. Claro, de la máquina. Claro. Tiferente. Muy rico el café, espero que me levanta bien ahora. Sabés que es un café suave, no tiene acidez, nada, te baja un espectáculo. El pibe es un amor de persona. 2,75 costó el café, pero Lizana le dijo, toma 5 porque sos demasiado buena persona. De todo el show que nos hizo ahí con el café. Sí. Ya pasaron varios mototaxis, pero todos ocupados. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola. Hola, ¿está ocupado? Sí, ahorita sí, hermano. Ah, sí. ¿Eso también? Sí. Ya va a venir el muchacho, mostráname ahí. ¿A dónde va? ¿Querías saber cuánto me cobra este chorro de la calera? Bueno, no, 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 no. No, no, no. Está cerrado. ¿Eh? Está cerrado. O sea, cambió de dueño, lo vendieron, es privado. así que no se puede ir más dice que se puede pero como que no antes se pagaba un dólar para entrar y ahora y ahora no sé si se puede entrar está cerrado lugar que queríamos ir que pena para ir hay que contratar un guía que te cobra más o menos entre 5 y 15 dólares por persona si extranjero y el día tiene un camino como que se meten por un lugar y te llevan hasta los saltos de la calera chorros de la calera como lugar cambio de dueño y hay candado y no se puede entrar preferimos no ir la verdad son las 2 de la tarde de la tarde y queremos ir al café albaña que ahí sí donde lizana se va a poner feliz la van a ver riendo se contenta porque ya quiere ir ahí al café albaña que llegamos al salvador que quiere ir al café albaña porque ya van a verlo que es muy divertido vamos vamos directo para el pueblo se llama apanaque apanaca como apaneca gracias el vídeo se va a llamar un día entero en el autobús sin la línea por la ruta de la flor llegamos hasta ahora estamos en apaneca este pueblito lo que tiene interesante es que es el que tiene más altitud de todos en este momento estamos casi 1500 metros de altitud no se siente pero el clima está más fresco y estamos viendo más flores hay más flores para acá es verdad y en idioma indígena significa lugar de los ventarrones por la altitud hay mucho viento debido a la altitud de esta zona es aquí donde se produce el mejor café de toda la región y en este pueblo el mayor atractivo es el café albaña donde estamos yendo ahora creo que podemos ir a pie si esto en los finales de semana se llena completamente pero como nosotros vinimos un viernes está toda la gente trabajando no se ve mucho movimiento pero se realmente se llena con la placita y hay también unos tours de buggy para hacer creo que cuestan entre 5 y 10 dólares por persona y te llevan a dar toda una vuelta por el pueblo y lo que más se ve son cafeterías ya que producen mucho café acá claro café helado frappé todo así que alquilé ese auto alizona para seguir a pasear si lo alquilaban pero no había disponibilidad es un auto con motor de moto citate que algunas casitas están pintadas con flores las paredes viste por las flores mira qué linda esta callecita ahí está pero no hace ni falta agarrar un mototaxi arriesgo a decir que está la atracción más famosa de todo de toda la ruta y también cuando buscas qué hacer en salvador aparece café al baño está bien popular acá cuánto cuenta la entrada un copo de personas bueno mira ahí están los dos atractivos ahí está la bicicleta que va en el aire bueno creo que es más abajo 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 el laberinto bueno vamos cantidad de juego que hay acá de todo mira los llaveros ya para llegar al laberinto es un laberinto no hay que dar los tickets para que gracias no me vayas a perder y nos quedamos acá hoy entonces la gente les pedimos que se suscriban al canal pensé que me llamaban a mí como sabes por dónde es pero vos tenés buen instinto hay un banquito yo te espero ahí sentado lesana voy a hacer el recorrido y vení a buscarme cuando termine pero si ya no hay para volver me dejás ahí sabés dónde estás yendo o no yo leí una truco que siempre quedate por la derecha pero no sé si funciona yo te sigo vos vos sos buena para eso no era siempre a la derecha dobla hasta la izquierda ahora pero dónde tengo que llegar hasta el final y hay una campana para tocar estoy estoy engañando no vale salizana estamos volviendo al inicio nosotros hoy para colmo estamos paseando con las mochilas pesan una tonelada estamos reventados acabo de pasar una tabla de surfe en el cielo no vale elizán ahora porque el señor te contó hay que llegar al centro y hay un mirador yo pensé que hay que cruzarlo y se va al otro lado acá hay dos caminos estoy mareado creo que nos perdimos otra vez ya hace como media hora que estamos acá rompiéndonos la cabeza y no podemos llegar al destino final estamos al lado pero no sabemos por dónde pasar miren tenemos que ir ahí pero no se puede ahí hay que ir otra vez en la entrada tres veces pedimos ayuda ni si no van a cerrar el parque y seguimos dando vueltas si no fuera por el señor no llegamos gracias francisco o guau es re difícil mirá lo que esto gigante yo ahora tomaría algo fresco si vamos un café no pero algo una pizza una limonada miren ahí venden la campera de bukele es el primer país que veo de todos los que hemos visitado que el presidente está en un lugar que venden artesanías y recuerdos pedimos motivo eso es un licuado es un licuado con hielo se meló que eso me va a refrescar porque está en nada ahora vamos a ver lo que yo me pedí me pedí una suprema ya probé la pizza y me la trajeron con hielo porque le dije al señor la quiero helada helada que se raje el vaso que tengo un calor y me la llenó de hielo vamos a llenar para este calor de 40 grados cuánto esperábamos el pedido ya reservé un airbnb nos costó 19 dólares en concepción de ataco ahí vamos a dormir hoy bueno vamos ahora al tobogán vamos a ver si lo encontramos llegamos elizana hay que subir otra vez señor después da un poquito de miedo ya fueron ustedes señoras o sea si si yo llego vivo ahí van y si me pasa la desgracia no ustedes responden por mí si me pasa algo mirá que están registradas en la entrada del parque con el teléfono claro cómo me siento así 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 puede llevar el teléfono en medio de tu señoritas si algo me pasa yo les dejo mi herencia a ustedes tengo cinco dólares en el bolsillo y dos camisetas agujereadas esto es lo que tengo levantas tu pierna lo más que puedas ay dios mío ay no no quiero más señor señor creo que me hice piche arriba para un poco este es más radical wow pensé que sólo había uno amigo dios te bendiga disculpa la molestia bueno da miedo esto no es así a un tobogán que te tiraba y te divertís aparte la la rueda gira uy ahí viene alguien señor tendrá un pañal casi me hago arriba del miedo que me dio ay qué vergüenza te aviso lizana que da miedo por qué tiene como puntitos el coso fíjate que estos son por sus rodos que hacen que ruedas a patina miramos mateo me voy chau amor la baja a bajar hasta que llegue chau mi amor ni grito ay qué vergüenza yo todo asustado y mi novia ni grita está como miedo por un segundo y ahí pasa cuando arranca es muy rápido pero me encantó vale mucho la pena porque va muy rápido te gustó el tobogán si me encantó creo que subir la escalera con las bochilas está más mirado hasta luego señoras dios me las bendiga terminamos el paseíto nos vamos para concepción de ataco nuestro último pueblo en la ruta de las flores por acá para taco para taco suba gracias gracias no sé cuánto cuento hasta aquí 38 centavos ahora llegamos a donde vamos a hospedar concepción de ataco se llama significa lugar de elevados manantiales porque estamos a 1200 metros y es conocido por sus telares y comida telares de palanca hormigas me encantó de piedras sí ay mirá cuánta artesanía qué agradable pueblo che este es el más colonial de todo que hemos visto hasta ahora parece que sí sí todos los pueblos muy tranquilos hay una paz acá arriba sí acá también hay bastante arte callejero fíjate mucho más de lo que vimos en los otros pueblos todas las casitas pintadas de colores mirá Lizana vos que te gustan los teletubbies ahí ah no cuáles eran esos los míos míos wow mirá esa taquería wow eso es mexicano qué lindo lugar estamos en el centro del pueblo a ver dónde es la casa ya vemos Lizana una pupus herida sí ¿qué vamos a venir a comer más tarde? mira como mi abuelo tenía un arreglo de heladeras igualito así las heladeras ahí mira ¿qué dice ahí? ya variedades Joel Mateo variedades ay qué animado no antes dijiste que 38 por 2 es 1 dólar 20 es que ya viste la cabeza cuando ya no funciona nunca vi una sandía de color claro es una sandía y melón sand melón sigo viendo no turistas yo no sé dónde están escondidos solo vivimos en el sur city en el café albaña algunos pero la verdad no veo te quiero decir algo Lizana ¿eh? si estás buscando a la persona que cambiará tu vida échale un vistazo al espejo me encantó porque es la única persona que puede cambiar tu vida claro el mejor consejo que se puede dar uno en la vida es el que se da uno mismo por todos lados hay comida mexicana miren ese truck qué interesante pero también mexicana y el país siempre más grande y más fuerte económicamente muchas veces acaba teniendo influencia sobre los países menores es así claro lo que no he visto aquí todavía y no sé si habrá tanta cultura indígena o las mismas comunidades seguro que debe haber pero no sé a dónde bueno gente acá entramos estamos acá en el Airbnb en la casa del señor Antonio muy linda el cómodo el cuarto todo organizadito tenemos el ventiladorcito Lizana está contenta porque hay perritos pero claro mirá nos llamó la atención porque este perrito ¿cómo es que se llama Antonio? ¿Casaca? Callejas Callejas él se quedaba sentadito no se movía y decimos pero ¿qué le pasó? mirá este y este no para de dar beso y ahí cuando entramos me llama la atención este cuadro que hay un diario donde está el señor Antonio acá con el perrito que está ahí sentado miren y él le hizo un sistema de rueditas para que él pueda caminar porque el perrito resulta que lo atropellaron pero resulta que el señor ayuda a los animalitos ¿no? ¿los perritos? sí cuando hay alguna emergencia en la calle me llaman a mí y voy a ver qué es lo que necesita y trato de ver quién más rescata él tiene un canal de TikTok ¿cómo se llama? Antonio Ochoa Pérez Ochoa Pérez y él bueno ayudó rescató salió en los diarios de México ¿me contaba? salimos a una revista de México México de acá sí Primer Impacto y Despierta América te felicito amigo por el trabajo y bueno y si se quieren venir acá a turistear y tener tipo una experiencia con un local porque hay muchos turistas que quieren conocer los locales es bueno quedarse acá en la casa en su Airbnb ¿no? sí la experiencia es que conocen a los perritos saben la historia de él igual si se quedan varios días tienen la experiencia porque aprenden a hacer comida típica con nosotros hacemos pupusas o lo que les guste hacer entonces les enseño a preparar las cosas y al que le gustan los perros mira a Lizana le dan un perrito y se olvida de los problemas para que nos enteramos que Antonio tiene delivery hace café es nuestro café a ver Antonio ¿qué comida vender? porque ya que estamos te vamos hoy de encargar la comida a vos hoy te compramos la comida a vos podríamos hacer una cena típica que lleva huevitos estrellados casamiento y te lleva platanito ¿te parece mi amor? sí te encargamos dos entonces y para beber ¿qué tenés? si quieren probar los licores tengo el licor de autijabas que es el nuevo que es de una uva que se da en los árboles y bueno vamos a probar ya le voy a dar encontramos una cajita de sorpresa Airbnb con comida si quieren con perritos hospedaje completo ¿qué sería eso Antonio? decías vos este es un licor de autijabas tiene licor ¿qué sería? como un drink como un vino es como un vino dulce es dulce pero refrescante usted lo hizo natural usted mismo es natural es su etiqueta sí ah don Antonio ¿te gustó amor? sí está muy rico pruébalo mi amor ya lo probé es como no es muy fuerte de alcohol 20 grados de alcohol ah no parece no es dulce no vas a sentir pero si te quedas sentado y seguís tomando te vas a poner ¿esto qué es una toalla? es una toalla ¿una toalla? es una toalla sí ah ok hola adelante pasa hola ¿qué tal? ¿cómo le pasa? ¿todo bien? ¿y usted? bien aquí con calores un poco ¿no? uy tremendo un poco no aquí este pueblo perdonen que lo duele la espalda pero estoy poniendo eso no se preocupe este pueblo es frío se supone se supone leí en internet que era para hacer de 18 a 20 grados 22 toda la artesanía que tienen acá es de El Salvador somos un café una tienda de artesanos emprendedores entonces todo lo que miras son diferentes artesanos emprendedores del país ¿del país? ¿qué ponen? de diferentes partes tenemos gente que nos trabaja en los telares tenemos también lo de las tazas que viste de Nayib y todo es un emprendimiento de un joven de Huachapal perdóname es que me hizo reír esto que esa es la taza que más se vendió capitán El Salvador como si fuera el capitán América y te puede la historia de eso resulta que cuando cada vez que le hacen un chiste a él él saca una caricatura de él mismo entonces ahora se han hecho virales esas cosas y tenemos también el área de café hay algo que ustedes me imagino que no conocen que es para la gente que no puede tomar cafeína este es un café de maíz la gente pero es hecho de maíz si es hecho de maíz no hay café aquí yo no tomo café lo tuve que dejar porque tengo el metabolismo muy acelerado y me da ansiedad esto es para ti voy a probar uno entonces uno de maíz porque tal vez sea la solución de mi vida es ¿a qué le siente sabor? es que está bien caliente ¿cómo te puedo explicar? yo diría que le siento un sabor suave a la canela a la canela sí casi como si fuera un té pero con la coloración de un café pues recuérdate que no es un café es maíz maíz tostado y canela Antonio nos acompañó a ir a la cafetería y a los telares oh qué lindo yo leí que hubo un proyecto artístico acá en el pueblo de una gente que pintó todo el pueblo ¿puede ser? ellos pintaron todos los murales ¿ah visto? sí pasen adelante ah qué lindo hola buen día permiso qué belleza ¿qué es eso? el cipitillo es una leyenda que supuestamente en los ríos le tiraba piedritas a las niñas bonitas y le daba se comía ceniza y cosas así era un bichito panzón a Lizana le tiraron las piedritas entonces y la ciguanaba es la mamá del cipitillo la ciguanaba era una chichuda estas son las chiches supuestamente en la noche se oye que ella lava en una piedra y las chiches son las que le pegan en las piedras muy gracioso amigo muy bueno estas son todas las piezas de telas que hacen acá y la mezcla de hilos qué lindo precioso precioso esos son los cuadros reciclados todo reciclado todo con material reciclable lapicera tapas de los que bueno que quedó y estos son los telares aquí están mezclando los hilos para vos sabés Antonio usar la máquina no pero si sé que aquí ponen el pie y estas son las agujas esta es una aguja entonces esta la ponen acá y la dejan ir aquí entonces se va mezclando el hilo ahí y con el pie va haciendo esto que el hilo casi que va así se regresa es súper bonito ver este proceso tenés que tener paciencia para ir hilo por hilo es un trabajo artesanal de verdad terrible la busqué la busqué la busqué y la encontré 12 dólares la camiseta de El Salvador de la selección solo que no es la la más nueva la negra es la que están usando ahora pero me gustó más el color azul a mí creo que este es el pueblo con más cositas que ya vimos si miren que rica comida que tenemos huevos jamón tomate chile verde y cebolla tortillas plátano y arroz con frijol y casamiento hecha por Antonio esto está muy rico que buena combinación pero tiene algo más tiene salsa de tomate creo se llaman colochitos o sea se ponen hasta que se doran un poquito pollito alfredo mantequilla ajo y queso y crema hoy si comemos bien hoy vamos a comer muy bien hasta acá llegamos hoy gracias por mirar el video los queremos mucho y nos vemos en la próxima abertura un beso grande chao chao